Hola a todos, bienvenidos a un nuevo Q Noticias. Hoy tenemos un programa especial y así arrancamos. La Universidad Nacional de Quilmes mostró un importante crecimiento de edilicio posibilitado por diferentes vías de financiamiento externo y la consolidación de un presupuesto propio destinado a obras para mejorar el funcionamiento académico de servicio y de investigación para la comunidad universitaria. En los últimos años en la Universidad de Quilmes, además de los fondos propios del presupuesto de la universidad, fuimos consiguiendo de los distintos ministerios fondos para realizar obras en la universidad. Tiene que ver con una política nacional del gobierno nacional de financiar a las universidades para permitirles la realización de distintas actividades y obras para posibilitar varias actividades en estos lugares de conocimiento. La otra que estamos en este momento construyendo son la accesibilidad, que comprende las rampas para llegar a diferentes niveles de la universidad y los ascensores en el Departamento de Ciencias Sociales, que vincula los tres niveles, y en el auditorio. La idea de poder llevar a cabo este proyecto a través del ministerio realmente nos ha permitido favorecer no solo eliminar obstáculos desde lo que tenga que ver con la parte de edilicia, sino que también estamos produciendo la posibilidad de adaptar sistemas comunicacionales en todo lo que tiene que ver con la gráfica y con colocar carteles a nivel del sistema braille. Así que esto es un proceso que va a ir llevándonos a la búsqueda de una universidad realmente inclusiva y equitativa para todos. Bueno, las obras específicas son el PRIETEC, que son laboratorios de transferencia ubicados detrás del gimnasio en el estacionamiento. Es una obra de 900 metros cuadrados con una inversión de 3.500.000 pesos. El PRIETEC es una plataforma que va a permitir que siete grupos de investigación de la universidad puedan prestar servicios de alta tecnología. El modelo es un modelo que efectivamente se está realizando, se está llevando adelante en otras instituciones científicas de la Argentina y del mundo, y que permite que grupos de investigación se asocien para la prestación de servicios para la industria. Ahora estamos realizando, también con el Ministerio de Planificación, el Departamento de Economía y los Estudios de Televisión de la Universidad de Quilmes. Bueno, el crecimiento en la infraestructura de la universidad, en este espacio, que forma parte del primer piso de las obras de Espora, se va a construir un estudio de televisión, bueno, de 400 metros cuadrados, donde no solo va a tener el plató de un estudio, sino también un conjunto de espacios para la producción, para el maquillaje, para la postproducción, para todos los roles que tienen que ver con la producción audiovisual, digamos. Y en este espacio se va a colocar lo que es el Centro de Producción Audiovisual, de lo cual la Universidad Nacional de Quilmes es la única del conurbano bonaerense en recibir un alto financiamiento para la puesta en marcha de un estudio de televisión para la producción de contenidos para la televisión digital abierta, digamos. Eso sea en el marco del programa Polos Tecnológicos para la Televisión Digital, en la cual, bueno, la Universidad de Quilmes es la que va a tener la posibilidad de contar con esos equipos y producir contenidos para todo el desarrollo de la televisión digital. El resto de las obras son el campo de deportes con un aporte del Banco Río, que es una donación, unos terrenos que nos han donado por 30, con un uso 30 añal, en la colectora de la autopista, en la Baja de Espora. Son 4 hectáreas, 40.000 metros, donde estamos iniciando unas... rellenando un sector y iniciando una cancha de fútbol en principio. En el... al fondo de las aulas bajo biblioteca, donde en nuestro plan maestro figurará la sala de exposiciones, hay un sector que va a usar la... creo que es Tecnicatura de Economía Solidaria, que dirige Pastore, Rodolfo, donde empezarán a trabajar para esas obras gente del Plan Argentina Trabaja. Tecnicatura de Economía Solidaria, que dirige Pastore, Apoy탄, que dirige Pastore, Fundamento Scholars, y tecnicatura de Economía Solidaria, que dirige Pastore, Rodolfo, Mario Fanes, Chapo, Muهم, autoritarios en la Universidad deاس comercial, Desde hace 20 años tenemos un plan maestro, el cual todos los años se van agregando distintas obras y con todos estos financiamientos, además de los nuestros, nos posibilita año a año poder tener una o dos obras de gran envergadura. Hasta acá llegamos con el programa de hoy, si querés volver a verlo ingresa a nuestra página web tv.unq.edu.ar No te olvides de seguirnos por Twitter y Facebook. Nos volvemos a encontrar la próxima semana.